El Tiro Directo El Tiro Directo El Tiro Directo Porque sabes que yo soy una estratega Te voy a cortar la cabeza y los brazos ver quién me pega Y entenderás que con la comida también se juega Entonces que te dijo que a ti Maldito colega que a los rostros No me cable de los amigos que tus amigos son amigos Y son venezolanos que juntan con nosotros Gente, ves que tú no eres potente Ven que ese trago de los potentes Diferencia entre el débil y el fuerte Él quería pasar porque no clavamos potente Yo dependo de mi talento Tú de que tengas un día de suerte Un día de suerte Es que ni siquiera la saca del lapicero Dice el amor pendejo como si esa rima Que sabe lo dijo primero Está copiando toda la mienta que este hermano Se practica con hierro A todos que no nos sorprende Pero a los chamos de atrás ya lo hierro Que hoy así puede No me toques mano Tú que tienes ¿Quién te quiere que me empile A lo más de delante de las redes? Apaga esa mierda mano No sé qué chucha tienen Las tías moviendo el culo Son más entretenidos que ustedes En el culo escuchando a serrucho Serrucho, serrucho ¿Quién te está disparando en tu cara? ¿Por qué no compara? Te está matando el maracucho Y yo lamento bobo Pero tú no me jodes Y no me hagas plete mis amigos Que tú le debes más de una prenda Que al black code Mano, a ti no tienes cosas de ese tipo Yo le digo tu nombre Y me dice quién es ese maldito No grabes al chiquito Grabar una violación Te hace cómplice del delito Pero está grabando tu freestyle ¿Por qué? Pero no es freestyle Yo te agarro de niña chay Al maracucho Yo lo agarro como sopa maruchay Oye, mano, solo no llega niña chay Oye, con el king Pero maja no, pero un king side All right Tú sabes que la irse a veces la trae Pero tú eres la maldad Porque la maldad me atrae Hoy, mano, este huevón se mueve Aparece un ex que sufre un hijo de mierda Mano, dile al psicólogo Que ya no solo está en hierba Mándalo a su vieja A su pareja A que le depila las cejas Tienes una vida pendeja ¡Vamos, maja! A ver, muchachos, muchachos Eso fue lo que dije ¿No escuchaste a Brownie? Dejar a ser sordo, a la idiota Muchachos Recuerda que solamente pasan dos Y tienen derecho a una réplica Dame tu ruedito En... 3, 2, 1 ¡Ay! ¡Aldaíni, papaleta! ¡Aldaíni, papaleta!